¿Por qué rechazas mi propuesta si solo quiero amarte? Si el único secreto entre los dos ya lo saben tus padres Te niegas a darme la razón, dices que ya no soy tu dueño Pero pregúntale a tu corazón si no soy parte de tus sueños A tus padres dile que aunque no tengo dinero Te cuidaré como si fueras lo único que tengo Te confieso, te prometo No entiendo por qué me rechazas Si yo quiero darte mi mundo Deshacer a cada segundo tu miedo de amarme Deseo que esto llegue a su final Y si por mí hay turbulencia en tu familia de riqueza Confiesaré que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te leo un libro hasta que te des sueño No entiendo el poder del amor acapados No entiendo el poder del amor acapados No entiendo el poder del amor acapados Gracias.